Wagon Ball Super Manga 102 Completo, Goku Ultra Instinto vs Gohan Bestia Definitivo ¿Qué tal gentecita? Aquí el Geek reportándose una vez más con un nuevo video. Gentecita, para sorpresa de todos, las filtraciones del manga de Super han sido lanzado a 4 días de antelación, y lo que hemos llegado a ver ha sido sumamente increíble, pues se han confirmado algunas teorías que teníamos en el canal y otras muy a medias. Así que vamos a echarle un vistazo, no sin antes darte la advertencia de que si no te gustan los spoilers, te recomiendo que vayas pausando el video y te esperes al día 20 de febrero que será estrenado este capítulo, y yo te estaré trayendo su resumen, análisis y por supuesto el capítulo completo al español. Así que con esta advertencia ya dicha, vamos a darle inicio a este video. Como se había dicho en los borradores oficiales, el nuevo capítulo del manga 102 lleva por título Son Goku vs Son Gohan. En los borradores habíamos visto que Goku, luego de estar bastantes años fuera de la tierra, ha vuelto luego de haber sentido el poderoso ki de Gohan, por lo que se lo llevaría junto con Goten y Trunks al planeta de Bills así para tener un combate de entrenamiento y le demuestre que tan poderosa es su nueva transformación. En las filtraciones podemos ver que Goku y Gohan se están preparando para una pelea, pero luego de que Vegeta le había dicho a Trunks que si acaso él también tenía algo maravilloso que demostrarle, ya que luego de ver que el hijo de Kakaroto ahora se ha vuelto muy poderoso, vemos que Trunks se emociona bastante y le queda demostrar a su padre como pelean ahora siendo los Gran Saiyaman. Algo de que nos podemos también percatar es de que Karmai y el Soldado 15 que han llegado junto con los demás al escuchar las palabras de Trunks, el Soldado Número 15 se pone a grabar inmediatamente. ¿Para qué utilizarían entonces estas grabaciones? Pues la verdad es que aún no lo sé, posiblemente para tener evidencia de lo que están viendo acerca de Goku y los demás en el planeta de Bills, o también para revelarle al mundo las identidades secretas de los Gran Saiyaman X1 y X2. Si fuese el primer caso, entonces la Patrulla Roja estaría recolectando nueva información acerca de lo poderosos que son Son Goku, Vegeta y Gohan, que por los datos que tenían recolectados, ellos son las personas más poderosas a las que se tenían que enfrentar. Posiblemente con estos datos, al regresar a la Tierra, se llegarían a poner en marcha con su siguiente plan para acabar con ellos, posiblemente con la futura creación del Android 21 o algún otro invento. Continuando con esta página, podemos deducir de que Goku, al ver la emoción de Goten y Trunks, les permitió tener un combate de calentamiento contra Gohan, por lo que los Gran Saiyaman posiblemente se pusieron a hacer sus poses de pelea, ya que se volvieron a poner sus cascos e inmediatamente se lanzaron contra Gohan, el cual solo al verlos únicamente utiliza la transformación del Super Saiyajin. Vemos como los Saiyaman tratan a toda costa de ganarle a Gohan, pero podemos ver que ellos no son rivales para él, ya que sus ataques los desvía con tal facilidad que solamente terminan quedando en vergüenza. De hecho, esto queda mucho más claro en la reacción de sus padres, sobre todo en la reacción de Vegeta. Goten y Trunks, al ver que no los están tomando en serio, deciden enfrentarlo transformado en Super Saiyajin, pero continúan estando fuera del alcance de Gohan, por lo que de la desesperación de ambos, optan por realizar una vez más la danza de la fusión. Pero, como puedes ver en este panel, queda más que claro que los dos no lo han practicado en lo más mínimo, pues al igual que en la película, una vez más vuelven a traer la fusión de Gotenks imperfecto, algo que no termina por ser una verdadera lástima, ya que estaban dando pena ajena, y esto en la cara de Gohan y Vegeta queda muy claro. Pasamos ahora con lo que muchos estaban deseando en este capítulo, y es la batalla entre Goku y Gohan, los cuales vemos cómo se saludan con educación antes de comenzar su enfrentamiento. Una educación que han tenido en la familia de Goku antes de iniciar una pelea. Y en esta ocasión, Goku no estaría probando el poder de Gohan, así como lo ha hecho con otro, subiendo de poco en poco su nivel, pues directamente Goku activa el ultra instinto, pero no el ultra instinto señal, ya que la manera en la que tenemos para diferenciar el ultra instinto del ultra instinto señal es en el pelo de Goku. Gohan, al ver que su padre estaría yendo en serio con él, Gohan activa sin problema alguno el poder del Gohan bestia, algo que deja sumamente impresionados tanto a Goku y a Vegeta. La batalla padre e hijo ha comenzado, y el choque de energía es tan poderoso que los más cercanos comienzan a volar, donde Broly cuida de Chilai y Limo, y Goten se ayuda a los miembros de la patrulla roja que continúan en el auto. Todo parece indicar que tanto el poder del ultra instinto como del modo bestia, están bastante parejos en el poco tiempo que conlleva esta pelea, algo que se han percatado tanto Bills como Whis. Pero, al parecer, el poder de ambos es tan grande que Whis tiene que crear una barrera alrededor de todos. Su poder es tan colosal que el planeta de Bills comienza a zarandearse. Ambos Saiyajins terminan separándose el uno del otro. Ambos comienzan a dedicarse palabras que imagino que será para decirse lo impresionados que están de sus poderes. Pero, esto solo termina por generar un enojo masivo en Bills, ya que los dos Saiyajins están destruyendo su planeta. Las filtraciones han llegado hasta aquí. Y al parecer, según lo que nos ha mencionado el Insider Hype, la pelea entre Goku y Gohan estaría continuando también en el capítulo número 103 del manga. Una pelea sumamente increíble que los fans han estado esperando hace mucho tiempo. Y como te había dicho en un anterior video, había teorizado de que Goten y Trunks estarían realizando la danza de la fusión para atraer a Gotenx Perfecto. Una teoría que acerté a medias. Pues vemos que efectivamente se han traído de regreso a Gotenx, pero fue la versión imperfecta. Parece ser que el poco tiempo que pasó luego de lo ocurrido en la película de Super Hero, Goten y Trunks no han practicado en lo absoluto la danza de la fusión. Puede que necesiten nuevemente a Picoro para que les enseñe cómo realizarla correctamente. Ya que desde la película de Super Broly vemos que a pesar de que Goku recuerda bien cómo eran los pasos de la fusión, hasta él llegó a tener problemas para realizarla con Vegeta y fue Picoro el que tenía que guiarlos para que la realicen a la perfección. Así que aquí hay una de dos. O cuando Goku vaya por Picoro para tener un combate de entrenamiento y ver el Orange Picoro, Goten y Trunks le pedirán que le vuelvan a enseñar cómo realizar la danza de la fusión a la perfección. O también le pedirán ayuda a Goku para que les diga en qué están fallando. Otra de las cosas a resaltar es que vemos cómo Gohan ahora tiene una gran facilidad y control en el modo bestia, ya que al transformarse lo vemos llegar de 0 a 100 en un instante, logrando transformarse en el estado del modo bestia sin problema alguno. Así que la teoría acerca de que Gohan tenía complicaciones desde que aún no la tenía dominada del todo, han quedado descartadas. Una de las cosas que ha estado armando un gran debate en estos momentos en la comunidad es si acaso el modo bestia está precisamente a la par con el ultra instinto, ya que por lo que hemos podido llegar a ver, su poder es tan grande que está causando un mayor daño al planeta de Bills, generando choques de poder tan grande que todo aquel que estaba cerca saliera volando. Por lo que yo podría teorizar es que ambos peleadores se están conteniendo en la medida de lo posible, pues tanto Goku como Gohan están comprobando los poderes de ambos estados, algo que podemos ver que tanto Wizz como Bills se están percatando, y por lo visto como no han liberado todo su poder cuando ambos se separaron y deban de continuar peleando, se estén preparando para subir aún más el nivel de sus poderes. Algo que no te puedo llegar a garantizar es que si realmente veremos quién resulta ganador de esta pelea. La razón de esto es que vemos que a Bills no le ha dado ninguna gracia ver como Goku y Gohan han generado un enorme desastre en su planeta, ya que aquí lo podemos ver bastante molesto. Así que posiblemente en el capítulo número 103 del manga, Bills termine por explotar con un coraje que termine deteniendo la pelea de Goku y Gohan sin tener una victoria por parte de ambos. Incluso en la pequeña muestra que hemos visto, vemos que los dos no han recibido ningún rasguño, y si estando así generaron un gran desastre en el planeta de Bills, ¿cómo será cuando realmente estén peleando en serio? Otra de las cosas a resaltar, y es que es la primera vez que Broly ve la fusión entre dos Saiyajins. Recordemos que en la película Broly jamás había visto cómo Goku y Vegeta se habían fusionado en Gogeta, y en el estado que estaba dudo un poco que al menos se acuerda que si acaso fueron Goku y Vegeta quienes estaban fusionados, así que es lógico que Broly esté bastante impresionado por esto. ¿Te imaginas cómo sería si acaso Broly le llegase a interesar el método de la danza de la fusión? ¿Cómo crees que sería y con quién? Te estaré leyendo en la caja de los comentarios. Hasta el momento es todo lo que sabemos del manga número 102. Recuerda que el capítulo completo lo estaré subiendo el día 20 de febrero, y en esta ocasión ha sido una sorpresa para todos que las filtraciones del capítulo salieran bastante rápido, pues normalmente suelen salir dos días antes de la publicación oficial. ¿Quién sabe por qué en esta ocasión fue publicado con tanta antelación? Y bueno, cuéntame qué crees que estaría pasando en el capítulo número 103. ¿Acaso Goku realmente estará reclutando a todos los Saiyajins más poderosos para pelear contra Black Freezer o sería algo más? Ya veremos qué estarían planeando Goku y Vegeta. De momento esto ha sido todo. Suscríbete al canal para estar siempre al tanto de las noticias y las curiosidades más relevantes del mundo de Dragon Ball. Cuídense mucho gentecita y nos vemos en un próximo video.